Buenas tardes a los padres y a las familias que nos acompañan hoy día en esta primera evaluación del mes de mes de 2016. Hoy día se presenta en evaluación alumnos del nivel chifrón blanco que son los que han iniciado en este año el taller, muy a pesar de que ya desde el año pasado están haciendo carácter a nivel inicial. Y hoy día también se van hablando del nivel síndrome amarillo que ya son nuestros alumnos que vienen ya desde el nivel inicial del primer grado y que ahora están en el segundo grado y que han avanzado con sus grados de síndrome amarillo. Al finalizar seguramente vamos a poder dar más indicaciones con respecto a la evaluación. Vamos a comenzar inmediatamente. Como se tiene acostumbrado a tomar una foto, lo vamos a hacer de una vez para que quede recuerdo la foto y ya al finalizar ya simplemente no lo retiramos. ¿Sí? Ahora, por favor, tenga vuelta mirando a los padres. Que saluden. ¡Ven! 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 Cinturón amarillo, aquí por favor, mirando a los papitos. Amarillo, aquí, al cuadro, y ahí. Cinturón blanco, aquí por favor. Cinturón blanco, ahí. Un poquito más acá. Vamos a obligarlo para que puedan salir todos. ¿Usted qué desea ir o lo vamos a entrar mirando? Para que puedan salir todos. ¿Usted qué desea ir? ¿Usted qué desea ir? A ver si todos se alcanzan o no se puede hacer. Ahí está. Ahí creo que es lo que está. ¡Gracias! ¡Gracias!